¡Hola a todos! Soy Academic Medal Cero y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como seguramente sabrán si es que han seguido mis videos hace un tiempo, Hyperscape es mi Battle Royale favorito y catalogado como el más frenético de todos, al menos por parte de Ubisoft. Pero en sí es verdad. Sus partidas rápidas, el gran enfoque que tenían en el desplazamiento, ya sea por parkour o por hackeos que podías encontrar en la partida, nos permitían llegar a enfrentamientos más fácilmente que en cualquier otro Battle Royale, pero hay que admitir que desde su salida ha tenido bastantes tropiezos, al menos unos pocos, pero perjudiciales. Aún así sabía cómo sobrevivir ante la adversidad que era quedarse sin jugadores. Pero ahora, en su tercera temporada, ¿qué ha pasado con Hyperscape? ¿Ubisoft dejó morir este proyecto? Bueno, acompáñame para repasar y analizar la situación en la cual se encuentra Hyperscape. Para saber el dilema en el cual nos encontramos, hay que regresar al año pasado, 2020. Un buen año, que a pesar de las diferentes circunstancias, Hyperscape parecía muy prometedor. A decir verdad, sí lo fue. En sí cumplió con todo lo que esperábamos, además de tener un tráiler de su primera temporada muy genial. ¿Qué será lo que habrá pasado? Bueno, el problema fue Fall Guys, un juego que por el mame empezó a subir demasiado rápido. Varios streamers vieron fuentes de posibilidades y decidieron enfocarse en este juego para entrar en una audiencia más alta. Mírenlo nada más. Hay maldad en esos ojos fríos. Pero no hay problema, Hyperscape seguía siendo un muy buen juego. Seguramente no tardaría en jalar jugadores una vez pasara todo este meme generado por Fall Guys, ¿no? Bueno, otra respuesta equivocada. Among Us estaba en la escena. Una clara prueba de que todo lo que sea un buen meme puede llegar a brillar de nuevo. A pesar de que este juego haya visto la luz en el 2018, pasó sin pena ni gloria. Claro, hasta que nuevamente un grupo de personas en redes sociales y streamers hicieron crecer este meme. Y bueno, lo demás es historia. Y hasta tiene nuevo mapa y colaboración con Ratchet & Clank que esa madre. Pero bueno. Aunque a decir verdad, además de la falta de jugadores, Hyperscape tenía otros problemas. El juego era demasiado frenético que rápidamente los jugadores menos hábiles empezaron a quejarse del juego. Que les era muy difícil apuntar. Que ver a un enemigo con un arma de ráfaga les daba ansiedad. Bueno, es verdad que algunas armas estaban más OP que otras. Esto desanimó a estos jugadores que vieron algo divertido el juego. Porque cuando salió, y ahora mismo durante su tercera temporada, tampoco tenemos clasificatorias. Lo que significa que fácilmente tú y tu compa pueden llegar felices a probar el juego. Y sa, son la primera muerte en la partida, gracias a jugadores más hábiles. Varios puntos que no se preocuparon en arreglar ni en la primera o segunda o tercera temporada. Llegamos a la temporada 3 y toma una de las decisiones más polémicas para este bar el royal. Y es hacer aún más extenso el mapa. Que decir verdad suena cool. Claro, si hubiera jugadores para llenarlo. Tanta gente se desanimó por esta modalidad por diferentes razones. El tiempo que tardaban en contrapartidas, equipos incompletos, los pro players. Que no todos los pro players son culeros. Yo soy amable. En serio. Agrégame. Academic Medal 0. Con esto se medio arregló con la llegada del crossplay. Pero el gusto nos duró dos semanas. Pero eso sí, de lo mejor que le pasó al juego fue el modo de duelo a muerte por equipos. Que la verdad fue una de las pocas cosas que sacaron bien aún estando en beta. Ahora mismo no tardas ni 30 segundos en entrar a una de esas partidas. Otro problema fue el pase de batalla. Que fue mejorando desde la temporada 2. Eh, que sí. Desde la temporada 2 todo lo que podías obtener estaba muy cool. Y obtenías cosas geniales. El problema era que las misiones no implicaban ningún reto. Casi que solo hacías las misiones por obligación de hacerlas. Esto también me desanimó. Te digo, ya le habían metido el dinero al juego. No podía no hacer las misiones. Pero a fin de cuentas estas eran tan fáciles que solo con jugar dos partidas completaba gran mayoría de estas. Y estoy seguro que los demás jugadores lo hacían y después se iban. Algo que perjudicó mucho también al número de jugadores. Ahora, la situación en la que el juego se encuentra es bastante delicada. El Battle Royale está prácticamente muerto. Y los pocos jugadores que quedan, o son nuevos en el juego o solamente nos gusta el modo de duelo a muerte por equipos. Que sigue siendo lo mejor que ha tenido Hyperscape en mucho tiempo. Por lo mismo que ya mencioné antes. Si bien el juego aún no se ha descartado por completo, levantarlo es una tarea muy difícil. Y debido al poco interés que Ubisoft presentó en este mismo, lo hace aún más. Digo, la Ubisoft Forward fue este sábado y no hubo absolutamente nada de Hyperscape. Recuerden que en temporadas anteriores tenían pequeños eventos para poder ayudar un poco más a este juego. Estos, claro, que brillaron por su ausencia en esta tercera temporada, dejándolo en una condición lamentable. Pero este puede no ser el fin. Ya que en este punto solo hay dos caminos posibles que empatan muy bien con la idea de dejar abandonada esta tercera temporada por todo este tiempo. La primera, y la cual tiene un 70% de probabilidades de que pasen desde mi punto de vista, es que de una vez por todas Ubisoft ceda a cerrar los servidores del juego. Siendo otro Battle Royale que no pudo. Y el pequeño brillo de esperanza es un cambio total en el título. Tan radical como puede ser eliminar por completo el modo Battle Royale. Ya saben, haciendo borrón y cuenta nueva. Para enfocarse en modos de duel a muerte por equipos. El rey de la colina, dominación, etc, etc, etc. Para atraer a un público de jugadores más específicos, pero salvando la idea que propone Hyperscape. Además de agregar un modo de clasificatorias en el mismo. Durante la tercera temporada logramos ver muchos aciertos por parte de los desarrolladores y un par que simplemente no pegaron. Hasta yo me los cuestioné. Pero de momento, si quieres permanecer a la espera, es decisión tuya. Y ver que Ubisoft decide a fin de cuentas. Pero eso sí, lo recordaré como el gran Battle Royale que no logró estar a la altura de los grandes. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos. Sé que es algo triste, pero cuando un juego se enfrenta a este problema pocas cosas le quedan por hacer. ¿Qué fue lo que más gustó de este Battle Royale? Déjalo abajo en los comentarios que estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes abajo en la descripción por si gusta seguirme. Y si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.